y muy buenos a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo un sensacional tutorial excelente aporte informático para los que tengan dispositivos iphone y quieran realizar esto que hemos venido pues ya he marcado demasiado en el canal que es el salto del bloqueo el salto de lo que es el icloud obviamente destacó importantísimo esto para youtube porque ya saben cómo se pone de sensible que utiliza este método únicamente para tus dispositivos obviamente para tus propios dispositivos y no para terceros y obviamente todo esto va bajo tu propia responsabilidad así es que pues ya antes habíamos destacado más acerca de lo que ese programa password activation locker justamente lo estás viendo ahí página en español el salto del bloqueo de la activación sin apple id sin contraseña obviamente lo destacó ahí sin la contraseña y bueno obviamente el método más efectivo para llevar a cabo toda clase pues hay de saltos para diversas situaciones así es que te voy a estar dejando este programa abajo en descripción y es funcional para ciertos dispositivos no para todos obviamente con los que sean compatibles con el jailbreak de check ring y ahí están los diversos pues obviamente los diversos aires que son compatibles así es que pues ahí te lo destaco también para ipad también para ipod y bueno la versión de itunes que es la realmente compatible para realizar esta función salto ahí de bloqueo en tres pasos vamos ya porque ya tengo aquí tal cual abierto lo que es el password activation un locker de este modo pues mira a mí me gusta tenerlo en esta interfaz que sea del idioma inglés pero igual manera es totalmente multilinguaje obviamente hay que tener ya conectada la memoria usb en mi caso está fallando un poco esta memoria usb pero no pasa absolutamente nada porque obviamente lo necesitamos para realizar el proceso del jailbreak muy importante ya debemos de tener conectado a lo que es también el dispositivo iphone vamos a darle aquí en siguiente iniciar esperamos a que se conecte lo que es el dispositivo de este modo también ya teniendo conectada lo que es la memoria usb esperamos a que se realice a que se descargue primero que nada la herramienta del jailbreak obviamente esto se puede realizar de manera independiente lo ha venido recalcando demasiado se puede realizar de manera totalmente independiente y es lo más apropiado realizarlo totalmente de una forma externa es claro que lo que es el programa siempre está localizando si el dispositivo tiene el jailbreak con check ring por lo tanto al detectar que no tiene el jailbreak con check ring pues me pide el acceso con una usb para que se realice este proceso pero si el dispositivo ojo tuviera el jailbreak ya no estaría saliendo tal cual esto así es que vamos a esperar a que finalice el proceso de la descarga de la herramienta del jailbreak y posteriormente la crearemos vamos a creer esa usb y mostraremos ese proceso pues ya de una forma agilizada así es que vamos a esperar un poco y una vez que ya se ha descargado lo que es la herramienta del jailbreak que prácticamente me demoró un buen rato porque mi internet está petando pues ya tenemos aquí contado lo que es la memoria usb le vamos a dar aquí el iniciar vamos a darle ahí porque se va a borrar obviamente a todo vamos a esperar nuevamente ahora que finalice este proceso de la instalación del jailbreak con check ring en esta memoria usb así es que vamos nuevamente a esperar este proceso y una vez que haya finalizado lo que es este proceso pues básicamente me explica aquí que hay que entrar a la bios realizar este proceso que ya lo sabemos es realizar el proceso del jailbreak con check ring y prácticamente estarás viendo lo que es un avance ahí este proceso puede llevarse de este modo simple sencillo botear lo que es la memoria usb ahí ya sabemos que la prioridad debe ser el pendrive obviamente debemos de tener conectado lo que es el iphone y hoy también el modo de efe prácticamente seguir todo el proceso estarás viendo lo que es el avance de este procedimiento de igual manera te voy a estar dejando un vídeo abajo ahí en la descripción si es que pues básicamente este método no te gusta tanto cuando tengo otros así es que te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción modo de efe y de igual manera puedes realizar este proceso es muy fácil como seguir las instrucciones en las cuales marca el programa y bueno esperemos que pronto se lance la herramienta del check ring directamente ejecutable ahí en windows eso esperamos al menos para la actualización de que se viene en octubre así es que dicho ya todo lo anterior de este modo cuando ya tengamos lo que es el logo de jaque mate ahí directamente ya sabemos que tenemos el jailbreak pues nuevamente reiniciamos y ya de este modo pues procedemos a abrir nuevamente lo que es el programa dicho esto abrimos lo que es el programa password active en su blog que le estará viendo y lo que es el dispositivo hay que tener obviamente mucha consideración que esto utiliza lo únicamente con tus propios dispositivos y bueno procedemos le damos en ahí en siguiente nuevamente esperamos a que se conecte y ya es ya como ya me reconoce que tiene jailbreak pues mira es muy fácil muy sencillo me confirma lo que es el dispositivo que es un iphone x después de esto le damos ahí siguiente y ya se remueve prácticamente todo lo que es el icluc así es que esto como he dicho es totalmente fiable totalmente certero hay que considerar lo que es para los propios dispositivos dicho eso le podemos dar ahí es que ya finalizó lo que ese procedimiento y es muy claro hay que regresarse nuevamente hay que ser un pequeño boot ahí de regresarse para que este procedimiento esté funcionando correctamente y hay que sacar algo importantísimo ojo que este bypass es únicamente funcional cuando el dispositivo está totalmente encendido porque porque cuando pues obviamente lo apagamos esto va a funcionar únicamente con el jailbreak es de igual manera así es que es importantísimo que siempre tenemos tener tal cual conectado lo que es el dispositivo no funciona de otro modo porque es un procedimiento con bypass así es que pues obviamente eso tengo mucha consideración porque estamos utilizando lo que es un atajo ahí con lo que es el jailbreak con lo que es el check ring así es que ya dicho todo lo anterior procedemos ahí a configurar lo que es el apple id básicamente todo lo clásico como dicho prioritario para propios dispositivos y ya de ese modo pues tendremos acceso a lo que es el dispositivo si es que me gusta demasiado lo que es este programa poder compartirlo te voy a estar dejando todos los enlaces ahí abajo en la descripción para que sin duda o solamente lo apliques de una manera sensacional sin duda tengas acceso a lo que es el dispositivo de una manera correcta y bueno ya sabes como siempre todos los enlaces te voy a estar dejando ahí abajo en descripción finalmente yo me despido recuerda como siempre suscribirse canal activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo en un futuro vídeo más de tutos fuera he's out